El piloto de una embarcación a motor ha abandonado esta madrugada a 11 inmigrantes subsaharianos en la zona de Benzú. Los dejó a pocos metros de la playa y el grupo tuvo que llegar a la arena nadando, mientras el pasador lograba escapar. Los componentes de este pase fueron interceptados a la altura de Calomocarro por la Benemérita y han sido atendidos ya por el ERIE de Cruz Roja, que ha comprobado su buen estado de salud a pesar de las bajas temperaturas. Del patrón de la lancha nada se sabe, ya que huyó en dirección a Marruecos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.